Estos son los 120 segundos del gato de esta derrota del Deportivo Cali en la primera presentación de esta segunda liga. Ya con nuevo cuerpo técnico estamos hablando del equipo de Mayer Candelo que en la primera parte aguantó con un manejo interesante de pelota del aspecto de buscando salida, sobre todo haciendo fútbol por dentro y con intenciones de poco utilizar sus extremos para interiorizar ¿Qué creo que es lo que quiere Mayer Candelo? Me gustó en esta primera parte la intención del cuadro verde y blanco de no replegarse, de ir a buscar el resultado más que buscar el resultado, pues por lo menos la tenencia de la pelota. Pero hoy ni siquiera el fútbol fue lo que generó las opiniones una de ellas Congo, crediblemente en el primer minuto puede haberse ido con Roja, el Deportivo Cali se ha quedado de entrada con 10 jugadores el primer minuto, volante de contención, primer minuto y ya la primera amarilla con posibilidad de Roja después aparece la jugada de Ángelo, para mi penal, después Teo, jugador tan experimentado con tanto recorrido pero Teo quiere jugar o no quiere jugar, quiere jugar o no quiere jugar Teo ¿Por qué hace rato que no juega en el Deportivo Cali, no? Ya completa 7 meses sin jugar y hoy ya podemos notar lo que pasó con Teo pero también hay que mirar del rival, por ejemplo lo de Steven Lucumí ¿Ese güey está volando? ¿Cómo está jugando al fútbol? De amores creo que no se va a extrañar porque a pesar del resultado, Acevedo saca una puntuación interesante por lo menos teniendo la regularidad y considerándose que pudo haber terminado de titular el semestre pasado ante las falencias no de de amores sino de todo el plantel Maggi le tiene que dar unos toques muy importantes al Deportivo Cali pero si va a tener sus referentes como Teo jugando a niñitos pues queda muy complicado Primera salida, primera derrota le falta al Cali algo y el arbitraje hoy por debajo del partido Deportes Tolima creo que con poco y mucho con lo del Lucumí se llevó el resultado pero si fue más que el Cali, resultado merecido Bueno señores, un abrazo para todos, feliz noche como siempre, estos son los 120 segundos de Gato y en el Repi, compartan